Cosas de casados, ay ay ay, casos complicados, ay ay ay, dos involucrados, ay ay ay, ay ay, muchas penitencias, ay ay ay, tantas experiencias, ay ay ay, raras diligencias, ay ay ay, ay ay, bromas, susos, ratos muy a gusto, aventuras para recortar, risas, llantos, y arruinados disgustos, van formando la vida con chingar. Bueno, soy grita querida, que milagro, ya hace más de dos horas que no hablaba. No, Leticia fue al mercado a comprar algo para almorzar. Sí, ya sé que no es domingo, pero yo no tengo nada que hacer. Bueno, ese es asunto mío, ¿no? Un recado. A ver, dígame. Se compró la pierna dobada que le pidió, pero que con tantas cosas que hizo se le perdió. Sí, que se le perdió, ya lo entendí. Y que ahorita está en el sanatorio visitando a quién? A Perlita. Que mañana comprará otra pierna y que se la traerá. Correcto. Sí, claro que sí. Adiós, suegrita. Qué lata dan las suegritas. Ay, ya viene Miguel. Ay, vengo cansada, Isina. Sí, pero no se compraste todo el mercado. Me estoy muriendo de hambre, señorita. Bueno, te llegaste. Mi amor, te compré tus salchichas. Ay, pero sabes que mejor vamos a comer en la calle. No, 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 por favor. Hoy no quiero salir de la casa. Ay, mi amor, por favor, vamos a comer por allí. Mira, cuando tú trabajas no puedes sacarme. Él sí puede, es mi vida. Dime una cosa, ¿qué? ¿Eso es algo muy necesario que trajamos? Ay, mi amor, es que me gusta mucho salir contigo porque eres mi esposo. Me gusta mucho lucirte en los lugares. Presumirte como el marido más guapo del mundo. Tú también eres bonita, no crees, ¿eh? También puede cambiarme. Ah, habló tu mamá y me dijo, me dijo que estaba en el sanatorio y que perdió la pierna. No, 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 no me asustes, no me hagas corones pesados, ¿eh? Eh, me voy a lograr el piseño, ¿lo entiendo? Ay, bien, bien, bien. Sí, sí, yo, pero ¿qué tienes? ¿Por qué me dañaste? No, no sé, es que ando, no sé qué me pasó. ¿Eso quisiera saber? Te caíste así como un cortal de papas. Es que no recuerdo qué me dijiste. Ah, sí, sigue mi mamá que estaba en el sanatorio y... Sí, que perdió la pierna. ¡Ah! Otra vez, Leticia, por favor, no me asustes. Ay, las ales. Ay, no están las ales. Ay, muy bien, el comedor, no sé. Ay, gracias. Un momento, tú no estás desmayada. Ándale, vamos, para arriba. Ya no, ay. Ándale, para arriba. Ya no me hagas esas bromas pesadas, ¿eh? Pero, ¿qué tienes? ¿Qué le pasa? Ay... ¿Qué? ¿Pero que mi madre está coja? ¡Coja! ¿No le coja? Sí. No, que yo sepa. No, trate de catastrophizarla de lo initial. Me la detened golpe. Pertió una pierna. ¿Por qué? ¿Quién la atropelló? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Ah, no. No, mi vida, perdió la pierna agobada que había comprado para ti ¿Y está ahí el sanatorio porque fue a visitar a una amiga? ¿Y por qué rayos no me lo explicaste de esa manera? Porque nunca pensé que fueras a tomarlo así. Yo dije, piérdate la robada. No, Miguel, tú dijiste, tu madre está en el sanatorio y perdió una pierna. Así lo dije. Bueno, es que a veces soy medio tonto, lo reconozco. Pero ya pasó, Miguel, ya pasó todo. ¿Sabes qué? Ahora te voy a llevar a comer los antojitos para que te repongas del susto. Pues fíjate que no, ¿eh? Ahora tendrás que invitarme a comer a un buen lugar. No, no, buen lugar. No, no, mi amor. Acuérdate que esos lugares asaltan, no cobran. Mira, ¿tú me quieres contentar, Mar? ¿Me quieres quitar el mal humor? Pues solo así me lo quitas, ¿eh? Quiero comer muy bien en un buen restaurante. ¿Ah, sí? Claro, cabrones asurados, o suelos a barrocafeles, fuchifá, fuchifé. No, no, no. Mira, si en la foto de don Matilde podemos comer peliscadas, unas picaditas, sopes. Eso que tanto nos gusta por solo 300 pesos por persona. ¿Cómo? ¿Fonda yo? ¿Yo? ¿Con mi categoría? ¿Cómo ir a una fonda estás loco? No lo niegues, no lo niegues. Esa comida te gusta más que la otra. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero hoy no. Hoy tengo ganas de saborear cosas buenas, cosas finas. Digo, así como casas raras. Ay, Miguel, para lo que trabajas tanto. Mira, ¿por qué no vamos a darnos unos gustos de vez en cuando? Mira, si vamos a vivir angustiados, temiendo gastar más de la cuenta y apretados, pues nunca vamos a ser felices. No te digo que a diario, pero pues sí, de vez en cuando. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no? No. Sabes una cosa. ¿Por qué no, verdad? Creo que tienes razón. Tienes razón, papá. Oye, pero vamos a cambiarnos. No, no sé si cambiarnos, así es dinero. ¡Onda! Vamos a irme hacia el mejor jugador. Si no nos ven en el gasto, pues vamos a otro, ¿no? Bueno, pachosos sonores, todos los modos están guapísimos y te ves muy bien. No, por eso no es ninguna gracia. Sí, no es así, hombre. Qué bueno que los encuentro, ¿verdad? Ustedes viven aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, vine a hacerles una pequeña encuesta, ¿verdad? Una estragotita nada más. No, no les voy a explicar mucho tiempo, pero... No, 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 pero es que ahora vamos a salir. No, no, es cierto muy importante. Muy importante, ¿no? Con permiso de ustedes, ¿sí? ¡Sos de casados! ¡Ay, ay, ay! ¡Sos complicados! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos involucrados! ¡Ay, ay, ay!